Es el colmo caballero lo que le voy a cantar Ya no se puede contar ni la perra ni el perro Sin le voy a hablar del mío, él se me la hizo ayer Pues me te dio con morder al mejor amigo mío ¿Cuándo vas a aprender, capitán? ¿A quién debes de morder? Mordiste a mi mujer, por cual no te deje ir Pero el día menos pensar, me vas a morder a mí Y eso no, capitán, eso no puede ser No puede ser Y eso no, capitán, eso no Eso no puede ser No puede ser Tienes que aprender, cuando me metes en un lío Cuérdete a que sea un menge Y no la cojas conmigo Capitán, 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 no la cojas conmigo Si tú sabes bien que yo soy tu amigo Capitán, no la cojas conmigo Perro salta soñando con ser pismo Y no la cojas conmigo Mira, capitán Oye, capitán Mar, mar, mar O, mucha Saba Saba, perro Capitán Nalacuás, conmigo Después de haberme portado como un general contigo Mordiste a mi mujer y mordiste a mi amigo Si quieres seguir mordiendo, vete y muerde a mi enemigo Pero moca capitán, nunca la acojas conmigo Capitán Nalacuás, conmigo Capitán Nalacuás, conmigo Oye capitán, oye capitán Perro callejero Capitán Nalacuás, conmigo Capitán Nalacuás, conmigo Mira Capitán, mira Capitán, oye Capitán, oye Capitán Capitán no la cojo